qué onda el día de hoy en una mordida tacos rosarito nos venimos sobre el boulevard benito juárez a unos tacos que se llaman carnitas saguayo yo soy el betoncourt y acompáñame a ver qué tal el día de hoy probaremos dos tacos uno que es el taco de carnitas de maciza y el otro un taco de surtido y ambos valen 25 pesos bueno pues el primer taco que nos vamos a echar es el taquito de surtida y chéquense nada más nos dieron con la tortillita hay padrino mira esta cista de chamánuelo luego se siente el grosor mira y se ve la textura y trae su buche cuerito maciza cebolla cilantro y aguacate y entonces pues vamos a darle tiene buena finta de la verdad y le ponen aguacate entonces está muy bien de la tortilla está muy buena gente la tortilla es tiene un buen grosor sabe bastante bien a maíz de la cebolla y cilantro y el aguacate le da un buen contraste pero la neta la carne es un poquito todavía durita era maciza pero el cuero está bien blandito déjame lo tomó listas y mal cabrón hombre está completamente está muy rica porque es el cuero y el buche 6.5 el siguiente taco es el taco de maciza y chica todo una verdad viene la tortillita igual que va en grosor la neta es el la carnita que voy a decir tanto y el guacamole esta se ve que está más picadita que el taco anterior entonces seguro que va a ser más fácil morder lo vamos a ver no de diferencia un poquito de limón es así es que le falta que estamos fíjate que la maciza está un poco seca y durita pero ésta sí está en el tono al límite y el tono salado una tortilla muy rica la neta un buen grosor un poquito secona pero pasa también está en el límite de la sabidurita y el cilantro y la bocata le da un buen contraste la neta y la acidez de limón ya como que resaltó y englobó un poquito más el taco y por eso el taco vamos a comer 7.5 bueno amigos espero que les haya gustado este episodio y yo soy aneve tan cur y nos vemos en una próxima patria chau